No solo tuve que lidiar con mi nieta, también tuve que soportar las estupideces de Joel González. ¿Qué hizo ahora la señorita Fernanda? Me traicionó. Se fue a trabajar nada más y nada mejor y con Frida Betancourt. Conozco a mi nieta, lo hace de puro resentida. Ay, pero si ya la conoce, ¿para qué se molesta? La necesito en la constructora, Montserrat. Sé que se me pasó la mano al despedirla, pero soy su nona, tiene la obligación de perdonarme. Ah, si yo fuera su nieta, la perdono de una. La culpa de todo la tiene esa bruja. Algo trama, yo lo sé. Quiere ponerme en contra de mi nieta, pero no lo va a conseguir. Señora Francesca, no se haga mala sangre. La señorita Fernanda no es la única persona de confianza que usted conoce. Hay más personas a su alrededor que podrían ocupar ese puesto. Personas que en este momento están cerca, muy cerca de usted. ¿Dónde? Ay, ya, usted siempre se hace la dura conmigo, pero sabe perfectamente que esa persona soy yo. Estudié secretaria o comercial en Montsefú. Estudio mi primer ciclo de la universidad. Soy una chica multitarea. Hasta podría ocupar el puesto de gerente. Primero deshazte de ese bueno para nada que tienes de enamoradito. Luego termina tu carrera y después hablamos. Ay, mi sueño ha hecho realidad. Montserrat, dile a Giro que saque el carro. Me va a llevar a la constructora. No. Voy a desfogar mi rabia con cierta mujercita. Hermosa como una sirena, sus ojos son dos... Hola. Francesca, ¿cómo entraste? Tu empleada me reconoció. Vine porque tenemos que hablar, Frida Betancourt. Siempre es un gusto volver a verte, Francesca. Déjate de hipocresía, ¿quieres? ¿Perdón? Ya me enteré que contrataste a mi nieta para que trabaje en una de tus empresas. Bueno, deberías estarme agradecida. Fernanda estaba desperdiciando su potencial empresarial como ama de casa. Y si tú no la necesitas en tu empresa, a mí podría hacerme de gran utilidad. El papel de Santa Frida no te queda para nada, querida. Mira, Francesca... Primero me quitas a Peter, luego a mi nieta. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuándo vas a entender que las personas no son de tu propiedad? Primero apartaste a Peter, después a Fernanda. Fernanda, eres experta en alejar a la gente de tu lado. No he venido a escuchar tus sarcasmos. Cómo duele que te digan las verdades, ¿no? Mira, Peter me parece un hombre maravilloso y no voy a permitir que lo alejes de mi lado. Y en cuanto a tu nieta, la verdad es que es un lujo tenerla en mi empresa. ¿Quién podría seguir... ¿Bruno? No, con él puedes quedarte el resto de tu vida. Es un mantenido inservible, igual que tu hija y tu nieto. Quieres guerra, ¿verdad? Mira, quien me busca, me encuentra. No voy a permitir que le hagas daño a mi nieta. ¿Daño? Eres tú la que le ha hecho daño. Tú le cerraste las puertas y yo se las abrí. Te conozco, Frida. Sé que algo malo estás tramando. Ay, querida. ¿Te estás volviendo paranoica con los años o me parece? Admítelo, querida. Perdiste. Ahora Fernanda y Peter me pertenecen. Y si me lo permites, voy a seguir regando los crotos que Peter me regaló. Son plantas muy sensibles. Hay que regarlas siempre a la misma hora. Ay, Frida querida. ¿Nunca te dije que adoro los crotos? Permíteme. Se nota que los cuidas con mucho esmero. A ver. ¡Mis crotos! Mira lo que hago con tus crotos. Mira lo que hago. Y eso voy a hacer contigo cuando me sigas quitando los míos. ¿Ya? ¿Ya? La guerra recién empieza, Frida. Adiós. ¿Pero qué ha pasado con el crotos? Mira lo que hizo tú, madame. No, no, crotos. No, crotito, no me dejes. ¡Croto! ¡Croto, por favor! No, no se puede hacer nada. ¿Qué es más? No se puede hacer nada. Por favor. Todavía está verde y rojo. No se ha quedado amarillo. Todavía no. Por favor, crotito. Se ha ido. Fue un gran croto, el mejor. ¿Pero quién fue capaz de cometer semejante atrocidad? Ya te lo dije. Fue tu ex, madame. ¿Madame cometió este crimen? Si fue capaz de arrancarle a un recién nacido de los brazos a su madre, ¿por qué no iba a destruir mi croto? Eso no se puede quedar así. ¿Qué vas a hacer? Buscaría a madame para que me dé una explicación. Mira, olvídalo, Peter. Prefiero que no hagas nada. No, Frida. Madame ha ido demasiado lejos. No, reaccionó así porque contraté a su nieta para mi empresa. Ya se le va a pasar. No. Madame no solo reaccionó así por eso, Frida. ¿Y por qué reaccionaría entonces de esta manera? Madame reaccionó así también... por mí. ¿Pero cómo? ¿No me dijiste que no había pasado nada entre ustedes? Si al menos un Pérez Garland me pretendiera, pero no es el horrible de Coqui Reyes, mi pretendiente. Ay, de solo pensarlo se me pone la piel de gallina. ¡Ah, qué asco! Y todo por vengarme de la serpiente andina horrible y Sergitz. ¿Quién es? Señor Isabela. ¿Qué? Su novio la está buscando. ¿Qué novio? Ay, no se haga pues, Coqui. Dile que ya bajo. Yo debo terminar con esta farsa. Por más que quiera vengarme de la horrible serpiente andina y de Sergitz, sería terrible que un pretendiente así, guapo, fino, con plata importante, me vea con Coqui Reyes en la calle. ¡Ay, no! Mi futuro sentimental está primero. Tengo que terminar con esto ya. ¡Suscríbete al canal!